El presunto autor material del asesinato de una mujer hecho registrado el pasado 25 de septiembre en el Cangrejal Martita, al norte de Guayaquil. Luego de su detención en el sector de las Malvinas, el supuesto autor material del crimen fue trasladado a la unidad de flagrancia. Este hombre habría sido quien propinó los disparos a la mujer que se encontraba en este sitio. Alias Pepe Flow, el mismo que es el autor de los disparos que se dio la vida de la señorita Sandra en el Cangrejal Martita, hecho ocurrido el 25 de septiembre de este año. Luego de varias investigaciones y seguimiento del caso, las autoridades realizaron comparaciones logrando estos resultados. Luego de que se realizaron los disparos ese día, el 25 de septiembre, al día, a los dos días del 27 de septiembre, se realizó otro hecho al sur de la ciudad donde fue herido una persona. Se hizo la correlación balística de los dos eventos y pudimos determinar que era la misma persona que participó tanto en el Cangrejal Martita como en el Cangrejal Martita. ¿Y están que me echan la culpa ese día? ¿Y están que me echan la culpa ese día? Eso yo no sé, están que me echan la culpa ese día, eso no es nada. De estas investigaciones se busca determinar otras cosas. Bueno, lo que hemos conversado hoy ya se le echó a ver como el que participó en el evento. Los presos valores no los puedo dar porque nos encontramos en investigaciones y queremos dar con el director intelectual, el telecontractor. Adicional a esta detención hay una más y se trata del acompañante de la fémina que estaba en el momento que fue asesinada. Yelena Perlazat, Leraba Noticias.